Gerard sí habló, pero con el escorpión dorado y esto fue en Barcelona, él se subió al volante con el influencer y pues habló de su retiro, se declaró intérprete de alguien, un intérprete mexicano super fan y ¿se imaginan de quién se trata? A ver, vamos a verlo. ¿De quién es fan? A unos meses de su retiro como futbolista profesional, Gerard Piqué compartió durante un viaje por las calles de España acompañando al escorpión dorado sobre su estancia lejos de la cancha de fútbol, pero en los brazos de Clara Chía. Y aunque en su momento hizo comentarios que los internautas calificaron como despectivos hacia todos los latinos, resulta que Gerard Piqué es fan de peso pluma y bizarrap, pero no de todas las colaboraciones del DJ argentino, menos de la que hizo con Shakira. Oye, cuando empezaron a hablar de fútbol le dice el escorpión, dice ustedes que tardaron 100 años en ser campeones del mundo y le dice Piqué, y dice ustedes cuántas veces han sido, o sea con qué onda. Ahí sí, ahí sí habló, lo que nunca. Oye querido escorpión, ¿cómo dejaste que este pelado te preguntara? Así lo hubieras puesto en su lugar, querido escorpión, te abrazo con gusto. ¿Cómo estás, mi querido Gustavo Adolfo Infante? ¿Cómo va todo? A todo dar, amigo. ¿Tú cómo estás, Dios del Internet? Eso, hace mucho que no te veía sin camisa. Oye, pues nada, ese güey en su vida vuelve a hablar mal del fútbol mexicano, porque ya le prometí que vamos a ser campeones del mundo, nada más habrá falta que ganemos ya con eso. Exactamente. Oye, ¿y hace cuánto hiciste esta entrevista, querido amigo? Hace algunos meses, hace unos, perdón, algunas semanas estuve en Barcelona, España, ya sabes, como yo soy muy famoso y viejo por todo el mundo, porque soy millonario. Yo sé, yo sé. De repente estaba por allá y hablé, y le dije, ¿qué pasó, mi querido, cómo estás? ¿Qué pasó, escorpión? Oye, pues qué, vamos a armar un desmadre. Pues sí, órale, porque hay mucha confusión, Gustavo. O ahí están diciendo que, ah, que fue porque en estos días que se lanzó a México lo grabamos, ¿no? Es desde Barcelona y como soy un dios, dejó todos sus presentes personales para atenderme. Oye, amigo, de escorpión, y te pidió que no hablas de Shakira, me supongo. Pues nada, a ver, lo que se ve no se pregunta, ¿no? O sea, creo que es un tema muy manoseado y la única que ha abierto el tema como tal es Shakira, este, Piqué, pues como que se han atendido ahí al ras y ya sabes que entre mis prioridades cuando están involucrados ahí chamacos, trato de no, este, de no pisotear por allí, pero de todos modos hubo un par de guiños a la, a la de las caderas no miente. Oye, a mí me gusta mucho tu estilo, respeto mucho tu estilo, porque entre broma y broma les das cada demoniazo o nos das cada demoniazo que finalmente acaba saliendo la verdad a flote, amigo. Así es, ahí pusimos la canción de Bizarra, no sé por qué escogió la de Peso Pluma, si tiene tantas canciones, pero está bien, platicamos de fútbol y platicamos de lo que va a ser en México, porque sí, este, ustedes seguramente ya se les está haciendo agua a la boca y se están reglando los bigotes, porque seguramente Piqué va a estar muy presente en los próximos meses aquí en México. Exactamente. Qué buena onda, Scorpión, felicidades, qué buen hit te anotaste, tu mérito está, y preguntarte cómo lo ves, lo ves enamorado, lo ves engreído ahí con la mujer realmente, o pues ya ni modo, ya se hizo público y ahí le sigue. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué vi que también trascendió? Que estaba diciendo, no, las prioridades de Piqué se van nada más dos días a Estados Unidos y cuatro días a México. A ver, por hora y gracia de que soy un dios, pude lograr meterme ahí en la agenda para que me regalara una hora de su tiempo, pero en realidad lo que le andaba, lo que les urgía terminar para irse era con sus chamacos. Entonces, pues lo que yo noté es que es un güey profesional y que le encanta cuidar a su familia, por lo menos, digamos que el concepto de familia que tiene actualmente. Entonces, de repente me dan risa cómo es decir que están ahí como especulando, si quiera haber visto el video sin saber cuál es el contexto de todo esto, pero sí, se dio así, pero yo lo vi como muy pendiente del horario así de, güey, ya me tengo que ir, pudiéndonos ir a echar desmadre, porque yo conozco unas barceloneses. No, la fiesta iba a irse a altas horas de la madrugada y no piso. Oye, escorpión, te saluda Lalo Carrillo, fuerte abrazo. Y la pregunta, obviamente, hermano, a ti todo el mundo te conoce en todo el mundo, obviamente cuando vas al volante la gente se frena los coches por saludarte. En esta ocasión, estando en Barcelona, la gente se frenaba por ti o si acaso alguien saludaba a Piqué. Pues ya por inercia, ya cuando se acercaban, porque estaba yo, veían y por respeto, yo siempre les he pedido que cuando lleguen a pedirme fotos, pues que no sean mala onda, porque siempre soy más famoso que mis invitados. Ya que les pido a traer también fotos. Y bueno, de repente me da pena ser tan perfecto y tan famoso. El punto es que ahí la gente me reconoció, fue algo casual. Prometo por lo más sagrado de los ositos panda, que llegamos al estadio de Barcelona sin querer queriendo y ahí estaba un chorro de afición que se acercó, porque yo fui muy discreto y muy respetuoso y tuve que gritar, ¡Aquí traigo a picar! La gente se abalanzó, estábamos parando un poquito el tráfico, pero salimos vivos. Vi que estaba un poco sudoroso, ahí sí, a pesar de que traía bermudas, y se vio que le estaba sudando la gota gorda. Escorpión, de este lado te habla Erika González y preguntarte que nos cuentes más de cómo te... Yo tengo una pregunta, Erika. ¡Ay no, qué miedo! ¿Qué vas a preguntar? ¿Cuál es tu teléfono? Yo te lo paso, amigo. Y la productora te lo pasa, dice también, qué bárbaro. No, yo quiero que nos cuentes más de cómo fue el ambiente. Sí fue difícil platicar con Piqué, le gustan los medios, es una estrella del fútbol, pero a veces siento que es medio monosílago, ¿no? ¿Fue complicado hacer esta entrevista? A ver, son futbolistas, es el deporte de pobres, ¿no? Ya de entrada sabemos que no tienen mucha labia que digamos, porque lo mejor que hacen es en el campo. Pero, fíjate, me encontré un Piqué muy a toda madre, desde que llegué me decidió ahí a su oficina, tiene una oficina enorme que se dedica a hacer redes sociales, y es muy como muy desparpajado, muy cero acartonado, empezó a platicar, nada más porque yo le recordé que iba a una entrevista, si no, ahí nos seguíamos echando el café y la guita que estábamos ahí, en el chisme cachetón de todo lo que está armando acá en México, nada más por eso, porque le recordé, y de repente digo, sí, ya, acuérdense que me tengo que ir, yo también me tendré que ir a otro compromiso, y por eso ya precipitamos la entrevista. Pero de entrada se portó a toda madre conmigo, en ningún momento lo sentí como a la defensiva, siempre como si fuera yo un dios, porque lo soy, lo soy. Oye, ¿no andaba por ahí Clara? ¿Qué? ¿Clara, tía? Ah, no, no, no se mezcla el trabajo con el amor, no, de hecho llegué y la oficina había 3, 4 personas, y es una oficina como de 40 personas, porque justamente se acababa de terminar la King's League allá de España, entonces había ido de vacaciones, entonces pues no, casi estaba vacía la oficina. Oye, Scorpión, tú mides que cerca de 1,90 más o menos, ¿no? Sí, 1,88, bueno, un metro de tracete, y 1,88 de altura. Dos puños cabeza libre para que quieras mejor. No, eso no me importa a mí, estoy hablando de estatura, del piso a esta área. Ahora, este cuate, ¿cuánto medirá el señor Piqué? Como 1,94 el güey, yo 1,87 del 1,94. ¡Guau! O sea, te lleva a 100 centímetros. Me sacaba media cabeza, pero le decía, no, espérame, güey, me da frío, entonces ya nos sentábamos y ya continuamos con la respuesta. Querido Scorpión, aquí tú sabes que todos se preguntan, ¿cómo pudo dejar a Shakira? Él es muy guapo y todo, pero ¿cómo pudo dejar a Shakira? ¿No le dijiste así en corto? Ah, pues muy fácil, se agarró un avión y se cobró la parte. A ver, yo tengo entendido que cuando estuvo de mi relación con Shakira, también es difícil una sombra de mi tamaño que sea superada. Entonces, lo entiendo, lo entiendo, es el karma que yo tengo que vivir, pero sí, después de que me vio cómo estaba enamorada, porque Shakira veía mis videos a escondidas, y lo más curioso es que los dos estaban viendo su celular, uno para el otro y los dos viendo a mí. Eres un verdadero imbécil, pero por eso te queremos, por ocurrente, por creativo, porque eres un fregonazo. Amigo, esta entrevista está buenísima, que la gente se conecte contigo en YouTube para que lo vea, ¿qué otras entrevistas vienen, amigo? Uy, viene una entrevista afuera de este planeta, con eso te lo puedo decir todo, la semana que entra. Ajá. Te va a poner buena. Y sí, váyanla a verlo, están en uno a uno en tendencias, el video del Scorpio con Piqué, ya un millón de visitas en menos de 24 horas. ¡Bravo! Felicidades, querido Scorpio, te abrazo con mucho cariño, saludame a Alex. Sí, lo cuídense mucho, y te encargo a la güera. ¡Basta! ¡Basta! Ahorita mando el teléfono ahorita. Hola, nos vemos, Scorpio, gracias. Para una tarea, dice. ¿Qué haces buena? ¿O una tarea? Para una tarea, dice. Pero ¿por qué estás tan roja? ¡Ay! Y yo roja. Si ya lo conozco, qué mal, pero...